¡No! 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 No... Venimos a venir para acá, pero aquí andamos... Muy chido el ambiente, podemos ir acá... ¡Está bien! ¡Aperte! Pues aquí tenemos a la gente para que la vean. ¿Cómo está? ¿Qué tal, chicos? ¿Tienes frío? Pues, más o menos, no mucho... ¿Y se te nota? ¿Quieres mandar saludos para alguien? Este, para mi novia. ¡Nos vemos! Aparte lo traigo ahorita... Así... Anda arrugadito. Arrugadito... Aquí tenemos lo que es violencia de género... Amigo, amigo, ¿por qué le atacas, amigo? Esto es violencia de género, ¿no? ¡Apérense! ¡Órale! ¡Órale, a ver! ¡Órale! 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 ¡Contra la amiga y ahora tenemos de gane! No hombre, esto es la razón por la cual el periodismo es una de las carreras más peligrosas aquí. A uno le echan de todo. Híjoles, no, espérate, ¿dónde? ¿No traes nada? No, no traigo nada. Hoy andamos limpios. Vénganse con sus novias, con su pareja, con su amante. Vénganse con quien ustedes quieran y después se dan una vuelta acá a Monterreal. Aquí están nuestros amigos, los soldados. ¡Saludos! Que no lo crean, sí puedo ver. Poquito, pero veo. Soy como la justicia. Ciega. George, platícame, ¿cómo te inicio? En la camioneta de Memo. ¡Órale! ¡No te la manchó, Memo! Dicen que cuando se te quita el frío es que andas bien horny. Ahí, déjenme decirles que tenemos un proyecto próximamente que va a salir. Uno que es bajo la mesa. Ahí vamos a andar próximamente y ya van a tener aquí mintiéndole al pueblo por internet. Dando disque noticias, comentando sobre lo que está pasando en la actualidad de nuestro país. Y pues bueno, chicos, esto fue por ahora. El primer video con el que regresamos. Y ya, porque ya no veo ni más. ¡Cámara!